Ese es el vuelo que perdimos, señoras y señores, ahora tenemos que irse a pata. Quiero ir al Chaco, pero no sé cómo llegaré, cómo llegaré. Serán un burro, serán un tractor, pero al Chaco quiero llegar yo. Ahí están los tortolos. Esos son mis amigazos a todo dar de Potosí, carajo. Bien. Eso es chévere. Bien. Es financiarse, después auto hacerse financiar.